Hola amigos, los saludo nuevamente desde mi hogar aquí en Jerusalén Hoy quiero empezar con una anécdota Lo bueno que tiene trabajar de guía turístico es que con los años uno va acumulando anécdotas curiosas Como aquella vez que me arrestó la policía Porque unos supuestos turistas venidos de Colombia traían una sospechosa sustancia blanca Pero no, no de esa anécdota les quiero hablar hoy, esa la vamos a dejar para otra oportunidad Otra anécdota, antes de empezar les pido a los que están llegando por primera vez al canal Si presionan suscribir, así les llegan los próximos videos Y a todos los que están viendo, presionen like La anécdota entonces, la primera vez que un peregrino me preguntó Rubén, ¿nos podés explicar cómo se visten los rabinos? Y aquella vez, la verdad es que yo al principio no entendía a qué se refería con esa pregunta Me quedé un poco perplejo, me quedé pensando Hasta que al final le respondí Supongo que se visten como todo el mundo Primero se ponen la ropa interior Después los pantalones Y las demás prendas Yo nunca he visto uno que lleve los calzones por encima de los pantalones Entonces el peregrino me dice No Rubén Y me señala a un judío ultraortodoxo De esos que van vestidos de negro Y me dice, ¿por qué se visten así como aquel? A lo cual yo le digo ¿Y tú cómo sabes que ese señor de ahí es rabino? ¿Acaso le preguntaste a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? Capaz que es médico, que es abogado Para mí que vendedor de calcetines No se puede saber por la vestimenta Entonces lo que quiero es aclarar un error muy común No es lo mismo un judío ultraortodoxo o jaredí Como le decimos en hebreo Que un rabino La ultraortodoxia es una corriente del judaísmo O incluso un grupo de corrientes Mientras que rabino es una profesión No todos los judíos ultraortodoxos son rabinos Y por supuesto que no todos los rabinos son ultraortodoxos Tenemos rabinos de otras corrientes Rabinos neoortodoxos o ortodoxos modernos Rabinos conservadores Rabinos reformistas Hasta tenemos rabinos laicos Que enseñan de judaísmo Ofician bodas Pero no llevan la quipa ni siquiera en el día a día Lo de los rabinos laicos es algo relativamente nuevo Pero existe en el judaísmo eso también También en algunas corrientes del judaísmo Hay rabinas mujeres Un fenómeno relativamente nuevo también Aunque ese ya tiene varias décadas Un ejemplo en mi boda Mi boda la ofició a una rabina mujer Es verdad que hay ciertos elementos típicos En las vestimentas de judíos Pertenecientes a ciertas corrientes del judaísmo Como la quipa El gorrito que va a la cabeza Que los judíos ortodoxos llevan todo el tiempo Y que los judíos laicos nos ponemos solo si estamos en una sinagoga O en alguna ceremonia que los requiera Como una bar mitzvá, una boda, etc. Es cierto también que los judíos ultraortodoxos son fáciles de identificar Por la típica vestimenta negra Porque algunos llevan esos típicos rulos a los costados de la cabeza Que a veces se lo dejan crecer bien largo Aunque no todos Pero esas son características de tal o cual corriente Si llevas ese atuendo quiere decir que eres miembro de tal o cual Su grupo o comunidad judía Pero no dicen nada del oficio de quien la lleva Y salvo alguna rara excepción Como el Rishon Letzion El gran rabino sefaradí en Israel Para todos los demás rabinos No hay ningún elemento de subventimenta Que los identifique como rabinos En ese sentido El rabino se parece más al pastor Que al sacerdote católico Los sacerdotes católicos tienen habitualmente la sotana Y cuando ofician la misa llevan el alba y la estola Que lleva solamente el sacerdote o el diácono Los católicos que están viendo me pueden corregir Si me equivoco en algún detalle O confirmar que estoy en lo correcto El pastor o el rabino en cambio Se visten igual que cualquier otro miembro de la congregación En la sinagoga en cierto momento Los rabinos se colocan el talit Un manto que se usa durante algunas oraciones Pero los demás participantes también Preguntar cómo se viste el rabino Es lo mismo que preguntar cómo se viste el pastor Imagino que el pastor Y también el cura Se ponen primero los calzones Y después los pantalones Si en su iglesia o en su sinagoga Su líder espiritual Lleva los calzones por encima de los pantalones Quizás les convendría empezar a considerar otro lugar en el cual congregarse Y esto me lleva a otra aclaración importante también Un rabino no es lo mismo que un sacerdote Un rabino es un maestro Un líder comunitario Un líder espiritual En algunas cuestiones Ciertos rabinos se hacen también de jueces o de notarios Cuando certifican una boda Un divorcio Una conversión Hay también rabinos que determinan la alajá La ley judía Tiene una función legislativa Lo que hacen es interpretar las leyes de la Torah Por ejemplo Si la Torah dice que está prohibido trabajar en Shabbat ¿Acaso tal o cual actividad estaría permitida en Shabbat? ¿O estaría abarcada dentro de esa prohibición? ¿Y no se puede hacer? Eso es lo que hacen los rabinos Discuten entre sí Y llegan a una decisión al respecto Hay también algunos rabinos muy respetados Que incluso pueden hasta formular leyes nuevas Un ejemplo muy conocido es el de la poligamia Ustedes saben que en tiempos bíblicos Los israelitas podían casarse con muchas mujeres Habíamos hablado en otro video Del caso de Jacob Que estaba casado con dos hermanas Raquel y Lea Sin embargo A partir de la edad media Ya no se puede Porque hubo un rabino de aquel entonces Que lo prohibió Y su ordenanza es respetada hasta el día de hoy Y por lo tanto Hoy en día un judío no puede casarse Con dos y más mujeres Que créanme Es para mejor Porque dos o más mujeres También significaría dos o más suegras Pero a diferencia de los sacerdotes Que sin un sacerdote No se puede celebrar una misa católica Porque hace falta el sacerdote Para transubstanciar el vino y el pan El rabino no es imprescindible Para los rituales judíos En la sinagoga Para la plegaria Alcanza con 10 hombres mayores de 13 años O 10 mujeres En el caso de las reformistas No se precisa un rabino El rabino no dirige la oración Ni siquiera eso Por lo general La oración la dirige el hazán El cantor Que es otro oficio Y lo hace alguien Que tenga muy bonita voz Para poder recitar en voz alta A veces el rabino participa Dando un sermón Un comentario Sobre la porción de la Torah Que se lee esa semana Sobre la fiesta que se celebra O que se aproxima Pero esa parte también La puede hacer cualquier otro miembro De la comunidad Incluso las bodas A diferencia de una boda católica Donde tiene que haber un sacerdote Para administrar el sacramento En una boda judía En teoría alcanza con el novio La novia Un anillo Y dos testigos Nada más Con que el novio Le dé a la novia El anillo Y le diga Con este anillo Merez consagrada Según la ley de Moisés E Israel Frente a dos testigos Ya Están casados Si lo ha visto Dos testigos Están casados No hace falta Un rabino Si bien es cierto Que en la práctica Casi todas las bodas Las preside un rabino Pero el rabino No tiene ningún poder especial No tiene ninguna potestad Exclusiva En el judaísmo Hay sacerdotes también Los kohanim Que eran los que se dedicaban A las tareas Del templo de Jerusalén Y eso sí Tenían funciones Que sólo ellos Podían hacer Por ejemplo Los sacrificios En el templo La ofrenda de incienso Y llevaban Vestimentas especiales Pero el templo de Jerusalén Fue destruido Hace dos mil años Y las tareas De los sacerdotes En el templo Ya no se pueden realizar De hecho Fue la destrucción Del templo Lo que hizo Que con el tiempo Los rabinos Reemplazaran A los sacerdotes En la función De líderes espirituales Del pueblo israel Así como Las sinagogas Reemplazaron Al templo de Jerusalén Como el lugar de culto En la época Del segundo templo Habría Lo que podríamos decir Tres castas En el judaísmo O tres Tres estratos Los kohen Los sacerdotes Del templo de Jerusalén Los levitas Que eran sacerdotes También Pero estaban por debajo De los kohen E israel El pueblo llano La mayoría Y en cada familia Se conserva La tradición Si uno desciende De los kohen Los levi O los israel Y La única función Que tiene un kohen Hoy en día Que ya no existe El templo En la sinagoga Cuando se lee De la tora Por lo general La lectura Está dividida En tres partes Y la primera parte Si hay alguien Que es kohen Presente en la sinagoga El kohen Tiene el honor De ser el primero En leer La lectura Pública De la tora Y si no hay un kohen Un levi Y si no hay un levi Un israel Por cierto Yo dudo Que todos aquellos Que dicen Que según su transición Familiar Son kohen Lo sean todos Por supuesto Que no es posible Comprobar Esas tradiciones Y Bueno No voy a poner en duda Creencias y tradiciones De otras culturas Pero la de mi propia cultura Si me tomo El permiso De hacerlo Y dudo Que todo Lo que se apelliden Kohen O katz Que significa Kohen Tzadik Son siglas De sacerdote Justo Realmente Sean Descendientes De sacerdotes O que todos Los que dicen Ser Que según Su tradición Familiar Descienden Los kohen Realmente Lo sean Pero Quien sabe Curiosamente El nuevo ministro De relaciones Exteriores De israel Se llama Katz De apellido Que acaba De reemplazar Al anterior Que se llamaba Kohen Del sacerdote Al sacerdote Justo O en el caso De estos dos políticos Del inútil Al incompetente Pero eso Eso ya es otro tema Yo creo que Ese honor De ser el primero A leer En la sinagoga Les cuesta caro Porque si eres Kohen También tienes Ciertas Limitaciones Un Kohen No tiene permitido Entrar a un cementerio Porque los Kohanim Los sacerdotes Del templo De Jerusalén Eran los que Tenían que tener Más cuidado Con la impureza Y no estar En contacto Con cuerpos Muertos A menos que Hicieran Un rito De purificación Que hoy no se puede hacer Porque no está El templo De Jerusalén Y otra cosa Y otra cosa Que los Kohen No pueden hacer Es casarse Con Mujeres Divorciadas Pero fuera De eso Hoy en día No hay diferencia Entre un Kohen Y un Israelita Común y Corriente Porque Aquellas tareas Del templo Como habíamos Dicho Ya no se pueden Hacer Y no se van A poder hacer A menos que Vuelva a Construirse Un tercer Templo Bueno sé que me quedan Muchos temas Que podría ampliar Que apenas los toqué Ahora Como por ejemplo Que significan Esos elementos De vestimenta Que si usan No necesariamente Los rabinos Pero si los judíos Ortodoxos Ultraortodoxos Vamos a dejarlo También para Otra ocasión En esta ocasión Lo que quería hacer Era esa Aclaración Que Un judío Ultraortodoxo No es lo mismo Que un rabino Y si ven A un judío Vestido de negro Eso no quiere decir Que sea rabino Si hay otros temas Que les gustaría Que trate Por favor Déjenmelo En los comentarios Y antes de irse No se olviden De presionar Me gusta Pueden compartir El video En sus redes sociales Así seguimos Haciendo crecer El canal Y Si no lo han hecho Aún No se olviden De suscribirse Nos vemos la próxima